Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Comienza la negociación entre el gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Por segunda vez, desde que empezaron las protestas masivas, funcionarios del Ejecutivo se sentaron con las centrales obreras y los sindicatos que convocaron a las marchas iniciales. Sin la presencia de Iván Duque, el diálogo giró en torno a la metodología y con el Comité del Paro convocando a una nueva manifestación el 19 de mayo. El gobierno colombiano y el Comité del Paro Nacional se sentaron este domingo 16 de mayo para intentar negociar una salida ante el descontento social que ha llevado a miles a protestar en las calles desde el 28 de abril. Inicialmente, el Comité le pidió al gobierno que convocara a los diálogos. El Ministerio del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondieron con una carta del 15 de mayo en la que las entidades dependientes de la presidencia invitaron al Comité del Paro a negociar este domingo 16 de mayo. El Comité respondió que sí iría, pero que en la primera jornada trataría un solo punto, las garantías y prerequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando. Y es que durante las manifestaciones se han ido decenas de civiles. La cifra varía según quien los cuente. La ONG temblores habla de 47 decesos, de los cuales 39 a manos de la fuerza pública. En las instituciones estatales no hay un consenso al respecto, pues mientras la Defensoría asegura que 41 civiles y un policía durante las manifestaciones. La Fiscalía dice que son 14 los decesos y que verifica cómo ocurrieron otros 9 decesos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ¿Qué están esperando? En Colombia y el mundo son muchos los que realmente no entienden por qué el gobierno de Iván Duque y por qué el Comité Nacional del Paro no se han reunido todavía. Sin embargo, la espera ya tiene fecha de caducidad. El gobierno colombiano anunció que la negociación con el Comité empezará este domingo en un lugar todavía por definir. La invitación del presidente ha sido respondida favorablemente por el Comité Nacional del Paro, lo cual valoramos desde el gobierno nacional. Hemos ya convenido con los representantes de el Comité Nacional del Paro iniciar esta mesa el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Estamos conviniendo el lugar para adelantar estas negociaciones. Bueno, durante el tira y afloja de los actores políticos, otros actores como la Iglesia Católica, Naciones Unidas, por ejemplo, se concentraron en generar la confianza necesaria entre las partes para desembocar en este diálogo, como nos detalla a continuación. Fernando Ramos en este reporte que nos envió desde Bogotá, capital. Así es, tras 17 días de protestas y de manifestaciones en su mayoría pacíficas, otras que han terminado en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, finalmente el gobierno y el Comité de Paro se sientan a negociar directamente el pliego de peticiones el próximo domingo a las 2 de la tarde. Estaba por determinar en qué sitio y en toda la logística para que pueda continuar este diálogo, que ha sido posible gracias a la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Una labor que no ha sido fácil porque tenía muchas diferencias las partes, pero ante la gravedad de los hechos de lo que está sucediendo en Colombia, pues entendieron que era el momento de sentarse a conversar y a dialogar para buscar una salida a este estallido social que comenzó el pasado 28 de abril. A pesar de este principio de acuerdo, pues las manifestaciones continúan, las protestas en las calles. De hecho, hoy en la ciudad de Popayán fueron muy fuertes los enfrentamientos, también en otras localidades del departamento del Valle del Cauca y en ciudades como Bogotá, también con bloqueos a vías principales y también hay carreteras que permanecen bloqueadas. Esto sin duda ha generado desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de oxígeno y también de insumos para los acueductos. La alcaldía de Bogotá ha dicho que si no llegan estos camiones con los insumos, se dificulta la potabilización del agua y estaría en riesgo el suministro a los habitantes de la capital colombiana, cerca de 8 millones de personas que están en riesgo de no tener acceso a agua potable por estos bloqueos. Así de grave es la situación que también ha causado grandes pérdidas económicas a la economía, a empresas que están cerrando empleados despedidos. Además de todo el tema de derechos humanos y de orden público, más de 40 muertos, más de un centenar de desaparecidos, heridos y miles de detenidos durante estos días de protestas. Así que la situación en Colombia sigue siendo compleja a pesar de esta luz al final del túnel y hay que esperar en que terminan estas negociaciones y será un proceso muy largo y dispendioso que tendrá además la abeduría de la comunidad internacional porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno poder hacer una visita al país para verificar en el terreno las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos y presuntos excesos de la fuerza pública. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Compleja sin duda alguna la situación que nos escribe Fernando Ramos. Mientras tanto, el gobierno hace frente a uno de los problemas más graves derivados de esta crisis, el desabastecimiento a raíz de los bloqueos que ya mencionaba Fernando. El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que se someterá a la justicia a todas las personas que bloqueen las vías. La principal razón que expone el gobierno es que estos bloqueos están dificultando la lucha contra el coronavirus como expresó el propio ministro Molano. Un bloqueo afecta la salud porque no está permitiendo llegar el oxígeno, las vacunas que necesita Colombia. Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar. Todos aquellos que sigan y persistan en bloquear a Colombia serán capturados y judicializados como corresponde. Pero la policía de Colombia también está bajo escrutinio. El cuerpo está siendo investigado por la Procuraduría General por el caso de un adolescente que se quitó la vida un día después de ser retenida. La Procuraduría abrió un expediente contra varios policías tras denuncias de una presunta agresión sexual a la joven de diecisiete años, esto en Popayán, departamento del Cauca. La detención en cuestión ocurrió el miércoles en el marco de las protestas y según imágenes captadas por el medio local Red Alterna, varios agentes intentan detener a la chica y aparentemente se produce un forcejeo de aproximadamente seis minutos. Por ratos se observa a un agente hablar con la adolescente quien pide que la suelten, suéltenme, grita varias veces. En otras partes se observa entre dos y cuatro agentes que la sostienen y la cargan hasta que finalmente es ingresada a una unidad de reacción inmediata. El caso ha generado que decenas de personas se acerquen este viernes a protestar frente al lugar donde la adolescente fue retenida según medios colombianos. Hay reportes que indican que varios manifestantes intentaron quemar la estación.